Asesinan al presidente de Haití. El presidente de Haití, Jovenel Moisés, ha sido asesinado este miércoles en la madrugada en un ataque realizado en su residencia privada, donde también resultó herida de bala la primera dama. El ataque se produjo en torno a la 1 a.m. hora local, cuando un grupo de extranjeros no identificados, entre ellos varios que hablaban español, asaltaron la vivienda. El primer ministro de Haití, Claude Joseph, ha calificado este hecho de atroz, inhumano y bárbaro, al mismo tiempo que Estados Unidos ha decidido cerrar las puertas de su embajada temporalmente debido a la inseguridad. El asesinato del presidente Moisés lleva al límite la crisis de seguridad que se vive en este país, al mismo tiempo que deja un vacío en el poder. También la ONU ha dicho que este tipo de hechos de violencia impiden llevar la ayuda humanitaria necesaria para 1.1 millones de personas que la necesitan en este país. Dale like, comenta y sígueme para enterarte de las noticias más importantes.